En este proceso tenemos en puerta ya los exámenes que dan inicio el viernes con el área de la salud, excluyendo medicina, luego el sábado en el caso de los dos programas educativos de medicina, que es médico cirujano y partero en nutrición, y después empezamos con las demás áreas del conocimiento. Es importante mencionar que hemos estado cuidando mucho este proceso, es importante mencionar también que tenemos mayor afluencia este año comparativamente con el año pasado, esos datos de manera específica los va a mencionar la doctora Josefina Valenzuela, pero nos da gusto tener más estudiantes que quieran ingresar a la Universidad Michoacana en los dos niveles educativos. Para nosotros lo tomamos como una muestra de la confianza que tiene la sociedad nuevamente en esta institución. Algo también muy importante es que hemos estado trabajando de manera que este proceso sea un proceso certificado. Una buena noticia es que nos acaban de dar la certificación, el maestro Anselmo seguramente hablará al respecto, pero el proceso de ingreso a la Universidad Michoacana es un proceso certificado, lo cual le da confianza a la sociedad. Entonces, vamos avanzando también, era una de las cosas que nosotros nos habíamos propuesto en esta administración, la certificación de los procesos administrativos y este que es el ingreso de los estudiantes, siendo la formación de recursos humanos la principal función sustantiva de la Universidad Michoacana, pues nos da gusto que el ingreso para los procesos de formación de recursos humanos estén certificados. Voy a pasarle la voz a la doctora Josefina Valenzuela para que nos dé las estadísticas que tenemos en este momento de ingreso. Lo menciona el señor rector. Es muy importante para nuestra universidad la confianza que la sociedad está depositando en nosotros, porque además van a llegar a una institución donde más del 92% de su matrícula está acreditada. Es una matrícula de calidad y, bueno, en ese sentido, les quiero comentar que tenemos 19.744 aspirantes a ingresar a las diversas áreas del conocimiento. En el área de la salud tenemos, en el nivel superior, 3.695 jóvenes, solo para la Facultad de Medicina y Nutrición. Aclaramos en este momento que solo para la Facultad de Medicina y Nutrición. En el resto del área de la salud son 3.700 jóvenes los que aspiran a ingresar a las demás dependencias, como son químico-farma, odontología, licenciatura en enfermería, psicología y la licenciatura en salud pública. En ciencias exactas, metalurgia y materiales, tenemos 2.835 solicitudes, humanidades y derecho, 2.509. En las ciencias económico-administrativas, 1.632. Y en las ciencias biológico-agropecuarias, 2.479. Con un total, para el nivel superior, de 16.215 solicitudes de jóvenes que concluyeron su registro. En el nivel medio superior, tenemos en el nivel técnico en enfermería, 283 solicitudes. En el bachillerato, tuvimos un incremento considerable, ahí tenemos 2.525 solicitudes. Se incrementó en 271 solicitudes. Y en Uruapan, 721. Con un total de 3.529 para el nivel medio superior. El gran total en este momento son 19.744. Sí les quiero comentar que estos números se pueden mover un poquito, porque hay jóvenes que no concluyeron su registro. Es decir, ellos hicieron sus pagos, hicieron todo su proceso, pero en el momento en que se cerró el sistema, que fue el día 19 de mayo a las 0 horas, a las 11.59, porque no fue a las 0 horas, a las 11.59, al cerrarse el sistema, los jóvenes ya no pudieron concluir. También se permitió solamente que fueran imprimiendo sus fichas, pero si algo les faltaba ya no fue posible. Esa parte se las explica un poquito más el ingeniero Anselmo. Pero sí comentarles también en este momento que no hay manera de que alguien, por los compromisos que luego hacen algunas personas, de que alguien les pueda ayudar para que a través del sistema puedan generar una ficha o puedan ingresar a algún programa. En este momento el sistema está cerrado, no hay una convocatoria abierta, la segunda convocatoria la vamos a abrir en otro momento. Bueno, esos son los números que tenemos. Tenemos un incremento en cuanto a demanda respecto al ciclo anterior, de 1.240 solicitudes. Eso es muy importante para nosotros, porque también esas solicitudes se dividen en las diversas áreas. Impacta el área de la salud, eso es cierto, pero también lo es que hay otras áreas que también están contribuyendo a que haya un incremento en esos números que tenemos. Como ustedes saben, en la Universidad de Michoacán se aplican dos tipos de exámenes. El primero de ellos es diseñado, construido, a partir de las comisiones académicas, de las distintas áreas del conocimiento. Y este examen está diseñado tanto para el nivel bachillerato, como para el nivel licenciatura. Y el otro examen que se aplica es justamente el diseñado por Ceneval para todo lo que es el área de la salud. Con respecto al primer examen que denominamos nosotros Exaum, quiero comentarles que justamente el día de ayer, alrededor de las cuatro de la tarde, lo recibimos aquí en estas instalaciones del SIAC. Y para tal efecto, como ustedes saben, el Consejo Universitario nombra distintas comisiones especiales y es el caso de la Comisión Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso a la Universidad, que es la responsable de acompañar todo este proceso de ingreso aquí en la universidad. Quiero recordarles que esa comisión está integrada por tres directores, en este caso, un director de la preparatoria número dos de Inquilería Civil y de la Facultad de Medicina. Es justamente el doctor Arturo Valencia quien coordina esta comisión. Pero además está integrada por tres profesores y por tres jóvenes estudiantes. Esta comisión fue la encargada de recibir el día de ayer estos exámenes. Además de ellos, estuvieron presentes las autoridades de control escolar, también una comisión de observadores nombradas por los jóvenes integrantes de las casas del estudiante, quienes a su vez han integrado tres o cuatro comisiones que estarán acompañando en su carácter de observador pues todo el proceso de ingreso y particularmente de la aplicación de los exámenes. Este proceso de recepción de los exámenes el día de ayer además contó con la presencia de un notario público que dio fe de la cantidad de exámenes que se recibieron y en ese sentido, bueno, pues les comento cómo se construye este examen que hace la universidad. En esencia, como decía, se trata para el examen de ingreso al nivel medio superior. Este examen consta de 100 reactivos con cuatro opciones de respuesta a cada uno. Respecto al examen de nivel licenciatura, lo que tenemos es un examen con 120 reactivos con cuatro opciones de respuesta. Está dividido cada uno de estos exámenes en cuatro grandes áreas del conocimiento. Ciencias exactas, ingenierías, arquitectura y metalurgia es la primera área. La segunda área, ciencias sociales, humanidades y derecho. Tercer área, ciencias económico-administrativas. Y la última, las ciencias biológicas agropecuarias. Quiero comentarles, para efectos, como bien se ha señalado aquí, de transparencia y certeza que se diseñan dos versiones de examen para cada una de las áreas del conocimiento. Hay diez versiones de cuadernillos en total. Entonces, los exámenes son distintos todos los años. Las academias, los expertos de la Universidad Michoacana diseñan todo un banco de reactivos y de manera aleatoria, con base a ciertos algoritmos, se van diseñando cada una de estas versiones de los exámenes. Dicho esto, también informarles que bajo la misma mecánica del día de ayer, el día de hoy, alrededor de mediodía, estará llegando el examen diseñado por Ceneval. Y se seguirá el mismo procedimiento de dar transparencia y certeza a la recepción de estos exámenes. Órdenes de pago que se estuvieron generando o reimprimiendo, que estaban vencidas el domingo, todavía pudieron pagarse el lunes en los bancos y algunas las estuvieron recibiendo en la caja de la tesorería. Es importante también señalar que los chavos que tengan algún problema se estuvieron atendiendo a través de un correo electrónico, quien se haya acercado de manera personal o incluso, bueno, ya el día del examen, nosotros estaremos ahí en el lugar con unas computadoras listas para en caso de que algo les haya faltado, pues ahí los podremos auxiliar. ¡Gracias!